Ay, mi querida alcalde, dame vida, dame un saludo, porque lo demás lo resuelvo yo Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted Me recuerdo quedaron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi jado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi jado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar Oh madre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Y que le mandamos al pueblo, al ciego, y a Dios y compadre Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi jado me pregunta padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre mire cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a Santos, Chuyú, Rizal ¡Qué gran patinería hay mis hijos!